Reinventarse o morir Estamos acá de paseo, venimos a triunfar, venimos a trabajar Podemos empujar a todas las condiciones de sanitaria a todos los futbolistas, a toda la gente que trabaja en el club El conjunto celeste mantiene su estrategia de reforzarse con jóvenes promesas que pueden eclosionar en Vigo Para el nuevo curso aterriza Nocai Yokuslu, el internacional marroquí Sofian Bufal Joven centrocampista, Fran Beltrán Por su parte, Néstor Araujo y David Junca apuntarán la línea defensiva En Remorofio y Onesisto buscarán explotar definitivamente Mientras que Iago Aspas y Hugo Mayo seguirán capitaneando un barco con marcado carácter de la casa Arranca la era del turco en el Celta